En este mundo existe un gran poder. Antiguo y olvidado. Transformó campos de piedras inertes. En maravillas llenas de vida y magia. Esculpió montañas, drenó océanos e hizo arder los cielos. Nunca se desvaneció. Solo cobró más fuerza. Oculto, esperando ser encontrado. Mientras más fuerza cobra, más potente es su llamado. Otros buscan poseer este poder para tener fuerza, equilibrio, control. Yo era débil. Ingenuo. Hasta que juré, nunca más. Aquí está. ¡Suscríbete! Muy pocos resisten al llamado del poder. ¡Suscríbete! Hay quienes dicen que poseo demasiado poder. Otros afirman que no soy de fiar. Tal vez tengan razón, pero el único poder que en verdad poseo es la fuerza para soltarlo. ¡Suscríbete!